No sé esa chica si miras por el gal Quieres tú, quieres ser el primer lugar No habrá personas que manden la Ellas usaron camufladas Mi señor La chica se suelta así berrao con el yankee Llueve en los brasiles y los panties Tú dime y te busco en la bucati Pa' que te pongas perri como Cathy La chica se suelta así berrao con el yankee Llueve en los brasiles y los panties Tú dime y te busco en la bucati Pa' que te pongas perri como Cathy Baby Suelta Salió sin permiso con toda su nena Dale una vuelta Esto es pa' las naturales Y las que están hechas no dejan sospechas Cuando se portan mal nadie se da cuenta Esa carita me dice que tú eres inquieta Yo no soy tu doctor pero tengo aquí la receta Síguelo Dale ma' tú eres la que rompe la fiesta Rompe, rompe Yo te voy a virar no hacemos virar Tu amiga se acepta Se viste de buena pero ella es mala Una gata ganta el que te dispara Ese culo sube y baja como una impala Guayando la villa terminamos en la sala Si necesito un update daddy te lo instala Hangue en la semana hasta el fin de semana Tú y su carteres cara Los bolsillos llenos, lucahuac Terminamos en Dalai Suelta Salió sin permiso con toda su nena Dale una vuelta Esto es pa' las naturales Y las que están hechas no dejan sospechas Cuando se portan mal nadie se da cuenta Quiero barro y hake Dímelo que laque Si yo tiro el hake porque maten el ataque Ataca, 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 te penetro como en basque La nena es poderosa Se queda con toda la callosa y ah Le gusta poner las reglas al revés Ella es la que manda se monta y va Si tú sabes montar dale pa' aquí Ven, ven, ven Esa carita me dice que tú eres inquieta Inquieta Yo no soy tu doctor pero aquí tengo la receta Receta, receta Ella tiene chocha, culo, teta, la combi completa Trompe, trompe Yo te voy a virar, nos vamos a virar esta noche si aceptas Boy, 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 baby Suelta Salió sin permiso con toda su nena Dar una vuelta Esto es pa' las naturales Y las que están hechas no dejan sospechas Cuando se porta mal nadie se da cuenta Pero yo sí La chica se suelta así berrado con el yankee Llueven los parciales y los panties ¿Qué, qué, qué? Tú dime, te busques la Bugatti Pa' que te pongas berri como Cassie Hey, man You know who's this, man? Legend Eddie Rao Wow Otra más La cabra Ey, Rao La cabra El zorro 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 Pitcher 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 Zorro Gracias por ver el video.